Como fortalecimiento de la campaña donde hay pólvora digo no fuego y en cumplimiento al acuerdo municipal 32 de 1996 que busca fortalecer a las comunidades con actividades que permitan realizar las festividades de año nuevo en convivencia, liderazgo, solidaridad y empatía, la administración distrital entregará a las juntas de acción comunal 361 cerdos, respetando la cadena de frío y salubridad para que más de 200 mil personas puedan celebrar estas festividades. Ahora vamos a hacer otro fortalecimiento, entregaremos insumos para una actividad que sea en torno a celebraciones pacíficas y a unas celebraciones sin pólvora. Es algo muy especial que nunca se había visto en estos tiempos que llevamos los comunales. La idea es que alrededor de esta invitación desde los liderazgos comunitarios se puedan adelantar acciones de paz y convivencia, además quienes quieran sumarse a esta iniciativa para una Navidad sin hambre pueden escribir al correo electrónico habilitado dona arroba medellín punto gov punto ceo. Las juntas de acción comunal nos enseñan a ser solidarios, a ser pacíficos y esos son los valores en los que vamos a vincularnos en este fortalecimiento navideño. Las autoridades recordaron que la celebración de las fiestas debe hacerse en unidad, sin uso de pólvora y material pirotécnico y teniendo precaución con el manejo del fuego y los líquidos calientes. Las autoridades recordaron que la celebración de las fiestas debe hacerse en unidad.